Hace un tiempo atrás en el pueblo de Belén de una virgen nació Jesús el Hijo de Dios Mientras por la tierra anduvo, transformó el destino de aquellos que fueron a Él Y al final de todo, en la cruz murió para nuestra salvación Por amor su vida dio, por amor su sangre derramó Jesús fue clavado en la cruz, tomando nuestro lugar En su cuerpo soportó, inmenso dolor y humillación En la cruz del conquistó, perdón y salvación Pueblo y amor Pueblo y amor Despreciado y desechado entre la gente Su cuerpo traspasado por nuestras rebeliones Unido por nuestros pecados, sobre Él cayó el castigo Precio de nuestra paz Siente sin palabra, hasta la cruz llegó para nuestra libertad Por amor su vida dio, por amor su sangre derramó Jesús fue clavado, Jesús fue clavado en la cruz Tomando nuestro lugar En su cuerpo soportó, en su dolor y humillación En la cruz del conquistó, perdón y salvación Y al tercer día necesito, Jesús fue clavado Y al tercer día necesito, Jesús levantó Y al tercer día necesito, Jesús levantó Él es nuestro salvador Por amor su vida dio, por amor su sangre derramó Jesús fue clavado en la cruz, tomando nuestro lugar En su cuerpo soportó, inmenso dolor y humillación En la cruz el conquistó, perdón y salvación Fue por amor Fue por amor